Bueno Gustavo, terminaste la mesaza, ¿qué tal? ¿Estás acostumbrado ya número uno del mundo a estar en todas las mesas, en todos los programas? Estoy acostumbrado a jugar al tenis, eso si me acostumbré a esto, no me voy a acostumbrar nunca, por eso estaba un poco nervioso, pero nada, la pasé bárbaro, por suerte estuvo... ¿Estuvo bueno? ¿La comida qué tal? Increíble, yo tengo, lo único, bueno, el primer plato no lo pude comer porque no me gusta el queso, pero después los rabeles impresionantes y todo, todo el queso. ¿Qué tal ser número uno del mundo? ¿Eh? Nada, es una locura, es una locura, todavía no caigo de a dónde se llegó, este tipo de cosas te hacen entrar en razón de lo que uno lo consiguió y la verdad que nada, estoy muy satisfecho y orgulloso de haber llegado ahí. Bueno, yo aparte de cocinero soy tenista y fan tuyo a morir, te felicito y un placer que hayas estado acá con nosotros en setazas y en la mesaza. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la comida, estaba espectacular.